¿Qué onda? Aquí el Mario Crechonista. Bueno, después de cuantos días, como casi una semana, es que pues como les dije en el video anterior, pues no he tenido tiempo, ya que he estado en el colegio, los virtuales, pues sí nos encargan mucho de tarea, y el siguiente año es mi último año ya de preparatoria, rumbo a la universidad ya, y pues aquí está un nuevo video, y es mostrándoles la película 1 y la película 2 de Maze Runner, y aquí pues vamos a hacer como una pequeña dinámica, así como explicación, explicando un poco de estas dos películas. Si eres fan de estas películas, te recomiendo que veas este video, y si no has visto ninguna de las dos películas, pues no, pues aquí como quieran, como prefieren escuchar el spoiler o no. Ese es su, es como su derecho o así. Bueno, la primera es Maze Runner, correr o morir, la primera. Y pues en esta película, pues como les digo, es la que me complique más en buscarla, o sea, la que más me tardé. En mi carrera, pues sí estaba, pero pues no manches, o sea, un precio de 199. Esta me costó como casi 80 pesos, y pues es mejor de 80 pesos que de 199. Y pues, y por la primera parte esta, les voy a dar como una pequeño análisis. Ese actor, Diane O'Brien, mejor conocido como de la serie de Wolf, Train to Wolf, pues aquí interpreta a un joven Thomas que, pues que lo atrapan, y lo mandan a un laberinto junto con unos demás chavos, que como que no se adaptaban y todo eso, pero ya cuando Thomas le cuadró su nombría, todos como que empezaron a ser como su amigo, como un hallado. Y ya después, este se convierte en, en algo muy, algo que nadie se atrevería a hacer, y es un corredor. ¿Qué es un corredor aquí? Un corredor es como, como, o sea, por ejemplo, una persona que se atreve a hacer todos los, todas las cosas imposibles, así como con condición física, con mentalidad, eso es lo que tienes que tener. Y pues yo les digo eso, porque para que, en caso de que pase esto, y pues, les manden a un laberinto, pues así pasa. Y pues la película sí es buena, sí, le doy como unos 9.8 de 10, ya que le faltó, o sea, me encantó la música de los créditos, muy buena música, muy buen director, y pues algunos actores se me hicieron conocidos. Siguiente película es la segunda, esta es la primera que me compré, la primerita, y pues yo quiero conseguir la tercera ya para ver el maratón, porque es que, si veo la primera, tengo que ver la segunda, y luego la segunda, tengo que ver la tercera. Tengo que conseguir las tres, las tres, la trilogía completa. Y pues en esta película, lo que te hace entender es que, que en la vida habrá muchos retos, desafíos, para que cuando tú, te prometas hacer lo que estás haciendo, como ejercicio, el estudio, o cosas así de la vida, pues te van a proponerte un reto, y pues tú lo tienes que, tratar de cumplirlo, sí me explico. Y pues, aquí hay nuevos actores como, como esta, que ya no me acuerdo cómo se llama, nada más me acuerdo de Minho, Newt, F por Newt, si no, si no saben por qué, pues tienen que ver la tercera película. Thomas, Teresa, y pues aquí salen Chosen, o no me acuerdo cómo se llama este dinerito, se llama Chosen, por ahí. Ya que consiguió buena película, así que digas, muy buena adaptación, es esta, la primera, la neta. Esta como que baja un poquito, pero cuando empieza, como a los 30 minutos, después de que Thomas escapan en una cosa, en un laboratorio, ahí ya se pone chido. Perdón por explorar, porque es que, no, no sé cómo les puedo explicar. Y pues, tiene un disco sencillo, y es de propiedad de Warner Fox, digo, Century Fox Eye. Ya en el siguiente video, les voy a mostrar mi colección de películas actualizadas en VHS y nada más de una parte, porque no tengo muchas películas. Y otra cosa que decir, pues es que, quiero que apoyen a un canal, aparte de que les puse de Marty McFly. Un saludo a Marty McFly, que apenas comenzó a hacer videos. También quiero mandar un saludo a, de cine de colección. También a, también a este, el coleccionista de películas de México. A, pues a todos mis amigos de la preparatoria, a todos. Y, último saludo a, a Sando con Pipe. Un canal que, es de un primo mío. Y que sube como contenido de comida y más de carne. Como, como asada, de este modo y así. Acá arriba les dejaré el canal para que se suscriban y para que le digan que yo les dije. Jeje. Y bueno, nada más es esto. Espero que les haya gustado el video. Ya sabes que puedes comentar, den un buen apoyo. Y, pues, espero que me comprendan de lo, pues, que no puedo grabar mucho. Espero que me comprendan. Porque luego van a decir, ay, ¿quién no vas a grabar videos? Ya, ¿qué pasó? Ya, 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 ya. Pues ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a seguir haciendo videos. Pero, lo más pronto posible. Y ya. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.